El día es que se venía la cena, la fiesta aniversario, la despedida de año también de los bomberos voluntarios y entonces le iba al vikingo, che, ¿por qué no nos invitamos? Así cuentan, la gente puede colaborar, ir, participar también. Va a ser el 11 de diciembre, 8 y media de la noche, esa es la fecha de la fiesta aniversario, despedida de año, es en el Salón Centro Castilla y la entrada no es muy cara, sale 55.000 pesos, pero si la compras antes, mira, dice, confirmación, continúe el 50 hasta el día 20 de noviembre, ah, ya lo pasamos, 40, pero hasta el 30 de noviembre, llegamos a casualidad, 50. Los menores de 2 no pagan. Bien. Anto, puede pasar y pasar con menor de 2, ya está, no pagás, vamos. Genial, genial. Los menores de 8 pagan el 50%. La fecha de cancelación es el 5 de diciembre y escuchá, Pali, te voy a pedir música de menú porque les voy a contar cuál es el servicio de la fiesta que es el 11 de diciembre y por supuesto hay recepción. La recepción, sí, ponle, colplay, un colplay. Ah, está, por aquí este menú y él pensó en youtuber de gastronomía. No, 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 me gusta de colplay. Ahí va, ya lo saludo. Sí, sí, ahí está. La recepción de la cena de bomberos voluntarios es un bandejeo frío y caliente con sándwich de panificación artesanal, plato principal, chorizo, morcilla, pollo asado, pechito de cerdo vacío y costilla con papas fritas, ensalada mixta, rúcula y parmesano, esto se va a servir sobre las 1 o 2 de la mañana porque está el intento de varios bomberos de apagar el asado. Ah, mirá. Porque ven fuego y van y tiran agua. Está muy bien. De postre, brownie, mousse de chocolate, crema helada y garrapiñada con nuez. ¡Qué rico! Y después hay para chupar agua con y sin gas, agua no va a faltar, gaseosas, línea Coca-Cola, vino y cerveza. Y barra de tragos toda la noche. Ese día traten de no incendiar nada porque se te va a quemar la casa, obviamente, el día de la fiesta. La fiesta va a ser medio complicado, pero bueno, está bueno que colabore, que participe. Muchas empresas de la ciudad lo pueden hacer, particulares también, supongo. Pero se lo vamos a preguntar a David Salirroyo, que es el jefe de bomberos voluntarios de Rosario, y a Cristian Migueles, que es el subjefe de bomberos voluntarios de la ciudad de Rosario. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va, Juan? Muchas gracias por la invitación. ¿Preparados para la fiesta? Estamos, si bien la encaramos media tarde, está todo el cuerpo en vivo. Es que en realidad, un miércoles, un miércoles para cortar la semana hoy, ¿no? Sí. El mismo salón se ofreció justamente el espacio y demás para poder hacerlo allá por la cantidad de gente que esperamos que venga, que suma la actividad. Pero lo único libre que tenía era el miércoles, ¿sí? Porque justamente hace un mes empezamos la gestión para poder llevarlo adelante. Principalmente está todo cuerpo activo y comisión directiva trabajando en esto, y también mucha gente de afuera que nos está dando una mano, que se está sumando en todas las empresas que están esponsoreando, que ahora vamos a comentar un poquito sobre eso. Yo decía que si quieren, digo, la cena, la fiesta, está abierta para cualquiera de la comunidad que quiera ir. Exactamente. Con la tarjeta y vas. Exactamente. La idea es... No vayan a ese quilombo. No, es una noche para pasarla bien. Pórtense bien. La idea principal es que sea una noche donde interactúen todos los actores de la ciudad, tanto lo que son bomberos locales, bomberos de la región, empresarios, políticos, y principalmente la familia que acompaña al bombero, y está abierto a toda organización, todo familiar, o como decía recién, amigos mismos de los bomberos, como cualquier ciudadano que quiera participar y sumarse a esto. Y la idea, más allá de la cena, de juntarse, también es recaudar fondos. Principalmente la tarjeta es costear el ingreso y que sea el motivo de ese principal. ¿No nos queda nada ustedes? Con la entrada no necesariamente, pero lo que estamos buscando es a través de las empresas poder costear el ingreso de los bomberos. Ahí viene. Que justamente los bomberos no van a pagar porque es la despedida de año y la fiesta de aniversario que es el 3 de diciembre. Como no van a donar, la idea es que las empresas se sumen, al igual que la parte política en este caso, como para costear la tarjeta del bombero y poder publicitar dentro de la fiesta lo que sería la marca y que acompañen justamente el evento. O sea, lo que buscamos es plantar la fecha, digamos, como una fecha más de fiesta de la ciudad de Rosario. Mirá, yo los tengo en los montos. Les voy a decir, la verdad para muchas empresas es un vuelto. Porque como sponsor de la fiesta, son estos que están acá, ¿no? Sí, sí, sí. Como sponsor de la fiesta, ¿saben cuánto sale sponsorear la fiesta? Sí, a ver. 200.000 pesos. No existe. No, la verdad que no. Y para hacerlo bien transparente, mandamos eso. Pará, incluye. Publicidad en las redes sociales. Posibilidad de colocar un banner en el predio. El spot publicitario sin sonido en el horario de la recepción y la cena. O sea, de 8 y media, 11 y media, está luego tu empresa dando vuelta ahí. Exactamente. Tienen barra libre también. Claro, sí, también. Pero digo, no, está buenísimo. Digo, un montón de empresas que quieran colaborar. Son 200.000 pesos para una empresa. Es nada. La idea a través de las empresas o cualquier ciudadano de la ciudad es colaborar con bomberos. No colaboran sí con nosotros, sino para, digamos, lo que todos saben, el servicio que nosotros brindamos es gratis. Claro. La idea es tratar de sostener, digamos, en nuestro trabajo diario como bomberos, por ahí hay quien no sabe, para aclarar que los bomberos voluntarios no tenemos sueldo, al igual que las comisiones directivas, y nos autogestionamos. Es decir, a través de eventos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trabajo. Y bueno, esta es una oportunidad para muchas empresas que por ahí desconocen cómo es bomberos voluntarios acercarse. Y en este caso, la colaboración solamente es para solventar el gasto de la tarjeta, porque más allá de la buena predisposición de la, digamos, en este caso, de la empresa que se contrató de bajar los costos para que nosotros tengamos nuestra fiesta, también necesitan cobrar. Y bomberos sí debe tener algún subsidio mínimo, debe ser un subsidio, no sé si de provincias, si de municipalidad, si de nación, ¿cómo es? Sí, sí, actualmente, lo que se conoce, por todo lo que es bomberos voluntarios, a nivel nacional se recibe un subsidio, sí, que justamente ya se cobró una parte de ese subsidio, y ahora estamos esperando el remanente, que quiere decir que aquellas asociaciones de toda la Nación que no estuvieron al día con la documentación, no lo cobraron, porque justamente uno de los requisitos es ese, o sea, que sea transparente todo, y ese remanente que se juntó va destinado a las que sí lo han presentado durante el año. O sea, se cobran dos subsidios, digamos, que hay a nivel nacional, el cual uno está establecido, que fue de 11 millones de pesos, y el otro es el remanente de todas las asociaciones que no pudieron cobrarlo por no tener la documentación al día, que hoy son de 19 millones de pesos. ¿Y por qué son voluntarios? ¿Qué pregunta? ¿Cristian? ¡Uy! Hoy un programa, un compañero bombero, ya le basamos la publicidad. Porque, pará, pará, la voy a hacer más dura todavía. En una sociedad donde todo es por guita, ¿por qué hacen algo que la vida de ustedes puede estar en juego y no reciben plata? Y, mirá, no sé, hay que verlo de distintos formatos, ¿no? Porque a veces uno escucha, no, lo hago por vocación, otro porque escuchó la sirena. A veces, no sé si hay un programa, un compañero que tiene un postcat que dice, ¿cómo se llama? Bombero elegido, y su última pregunta es, bombero, ¿es elegido ser bombero? Digamos, el cierre que él siempre hace, puede ser que sí, seamos elegidos. Digamos, alguien lo tiene que hacer este trabajo. Es un trabajo de alto riesgo. Por eso hoy David aclaraba que también es una fiesta para la familia. Muchas veces uno deja horas y horas en temas de capacitación, en temas de muchas veces que se viaja afuera. En situaciones, por ejemplo, los bomberos, a veces, muchas veces, yo venía pensando, ¿qué voy a decir hoy? Digo, bueno, sinceramente, la sirena muchas veces es ambigua, ¿no? Por ahí la sirena, para los nenes, nos pasan por el cuartel y quieren tocar la sirena. Pero muchas veces la persona que escucha la sirena relaciona que algo está pasando. Es el peligro. Es el peligro, y nosotros vamos hacia ese peligro, que muchas veces vamos y no sabemos si volvemos. Por eso, bombero, hablo en general de todos, la verdad que a veces puede ser que seamos elegidos ser bomberos, ¿no? Pero fueron siempre voluntarios, cuando se iniciaron los bomberos fueron voluntarios. Los comienzos, no sé si querés hacer una reseña, la reseña histórica en el país, sí, data de 1884. Si bien ya había bomberos de la policía, pero sí, ya esto se mantiene a lo largo de los años, que fue el cuartel de La Boca, digamos, el primer cuartel, digamos, que dio pie. Y bueno, hoy en día en Argentina se sigue... Ah, los famosos bomberos voluntarios de La Boca fueron los primeros. Exactamente, por eso se festeja el 2 de junio, la historia lo dice así. Y bueno, hasta el día de hoy se mantiene esa tradición, pero bueno, el bombero no deja de ser profesional, eso queremos aclararlo. En sus comienzos era ir con sus carritos y apagar fuego. Hoy tenemos, bueno, David, que está en la parte de operación, explicará bien cómo está dividido hoy bomberos, que es una amalgama de muchas cosas. No solo apagamos, no solo bajamos el gatito, que muchas veces son las llamadas... Es fija. Fija que nos llaman y... Sí, eso no es mito, en serio. No, 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 el gatito, ponemos millones de anécdotas, de bajar una llave que me acuerdo que tiraron de un balcón, piso 4, esa que ahí te tiró la llave en una bolsita y quedó enganchada en un árbol. No, 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 aparece, boludo. A ver, en ese momento salimos a un servicio, por ejemplo, a apagar los bolquetes y pasamos y subo un bombero, siempre el riesgo está, siempre nosotros la seguridad es primero. Pero de ahí, bueno, bueno. Porque digo, de hecho, ustedes tienen otro laburo. Yo trabajo en salud, sí, ahí hay de todo. Claro. Tenés enfermero, médico albañil, plomero, bueno, gasista, todos los rubros y eso es lo que hace buenos bomberos, nuestra labor cotidiana lo aplicamos, digamos, dentro de la institución. Algo que le comunicamos siempre a la gente cuando hacemos cursos de RCP y demás en el cuartel también, es que en una dotación de bomberos voluntarios vas a tener otras profesiones y va a achicar muchísimo en los tiempos, por ejemplo, Cristian es paramédico, tenemos compañeros que son médicos, enfermeros, como decía también, hay electricistas, plomeros, que la respuesta que se puede dar en el momento es quizás superior a lo que se podría llegar a otras situaciones cuando formamos solamente bomberos. Claro, como traen un plus cada uno de su trabajo. Exactamente, por eso digo que quizás hoy tenemos una compañera, por ejemplo, que trabaja en uno de los sanatorios en el cual, en la parte de rayos X, por ejemplo, que hoy justamente jodíamos con eso, pero puntualmente eso, o sea, van a ver el bombero arriba del camión con también en su trabajo después cotidiano. Y la guardia, ¿cómo es? O es como a veces se ve, o depende de la ciudad o del pueblo que está haciendo otra cosa, suena la alarma y tenés que ir corriendo. O aquí es una ciudad más grande y hay guardia. En Rosario, por las dimensiones de la ciudad, tenemos guardia activa a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente y los fines de semana, ahora a partir de enero van a empezar a ser corridos desde las 8 del viernes a la noche hasta las 8 de la mañana del lunes, justamente que es cuando no estamos trabajando o tenemos otra disponibilidad. No así en los distintos, digamos, pueblos de la provincia o de la nación, en la cual van, o sea, acuden al lugar, pero también la demografía del lugar, el tránsito y demás te lo permiten, hoy si queremos llegar desde acá, inclusive a esta hora, al cuartel, te haríamos por lo menos media hora. Claro, claro. De hecho debe ser hasta más difícil para manejar en Rosario. Otro día la autobomba chocó. Imagino que, yo lo he visto a veces, que está dale que dale con la sirena y siguen los autos parados, no se abre nadie. La ciudad se complica cada vez más. Sí, a veces por ahí la sociedad, ya que nos da pie a eso, tiene que tener en cuenta no solo bomberos, sino todos los servicios de emergencia de la ciudad, cuando escuchan la sirena es porque está pidiendo paso por algo. Entendemos que hoy, por ejemplo, en esta época viene el aire acondicionado, la música escuchando radiofónica en este momento, y la gente por ahí está en su mundo, pero hay que tener en cuenta que justamente nos dieron una capacitación de vialidad, vialidad la hacemos todos. Es decir, por eso es importante que no solamente la sirena, sino las luces, respetar a la unidad que viene de emergencia, porque vamos a una emergencia, y eso es uno de los riesgos que muchas veces tiene un sistema de emergencia. En este caso, nosotros como bomberos, que bueno, hay público conocimiento, que se iba un incendio y bueno, pasó lo que pasó. Ahí vuelvo a la fiesta. Uno si quiere puede ser socio de bomberos voluntarios y colaborar. Y con eso que colaborás, ¿para qué? ¿Es para indumentaria, es para el combustible del camión, es para el departamento? En general, el cuartel tiene un gasto aproximado de 2.500.000 de pesos por mes, y hasta te diría que quizás nos quedamos cortos. Hoy por hoy gastamos casi 800.000 pesos en combustible solamente, por la distancia que tenemos de una punta a la otra en Rosario, así sea un gato o un contenedor, un incendio, el móvil se trasladó igual, gastó combustible. Quiere decir que por mes, básicamente en costos, como para verlo bien materializado, estamos gastando o tirando la basura, básicamente dos cascos de incendio. Casco de incendio rondan los 400.000 pesos, por ejemplo. Hoy Rosario tiene 88 bomberos, ¿sí? Voluntarios. Voluntarios, exactamente, que por suerte al día de hoy entran todos con cascos, se está comprando 30 equipos, que es parte de lo que está ingresando, desde los subsidios y lo que la gente aporta, como así también botas, guantes, monjas de incendio, como la que la tela esa blanca, que se llama monjita o capuchinifu. Y para ir netamente a los precios, en qué se va, digamos, el dinero que la gente aporta, un traje estructural está a 1.020 dólares. El traje estructural es el traje que vos ves al bombero en el incendio. Chaqueta y pantalón de incendio, exactamente. Un equipo autónomo, que son las máscaras que utilizamos, digamos, y el cilindro que se utiliza para entrar a los incendios, está a 4.500 dólares. Encima no podés comprarte un lado B. Exactamente. ¿Cuál es la cuestión? El gasto operativo diario... Marketplace. Claro, exactamente. El gasto operativo diario que tenemos es muy alto, el cual nos permite abordar distintas cosas y no topa a la vez. Justamente la unidad más nueva que tenemos del año 2000, que también hay que recambiarlo, y donde se compra generalmente afuera, que son más baratos porque también ya cumplen su ciclo afuera. Pero sí se están haciendo un montón de gestiones para poder abordar punto por punto, y también las empresas están confiando hoy en un montón de capacitaciones que también estamos vendiendo. O sea, parte de los ingresos los generamos, como decía Cristian antes, las empresas se acercan para pedir capacitaciones de RCP, el primer respondiente, lo que es seguridad con los incendios. Últimamente estuvimos trabajando mucho en lo que es rescate vertical para el trabajo en alturas. Mirá. Pero bueno, ahí Cristian lo puede aplicar un poco más con todo eso. Y escuchá, y cuando van a una empresa, ¿cuán en bola estamos de todo eso? De RCP. Ahí estamos. Hubo RCP. Lleva más de 50 años de RCP, la reanimación cardiopulmonar. Como decía David, hoy nuestra institución cuenta con muchos profesionales, en el cual brindamos. Brindamos también, arrancamos este año brindando a la sociedad. Es decir, en menos de una hora, felicitar a los que participaron, se anotaron para hacer RCP. Así que invito a toda la sociedad, no importa si a bombero o quién, si hay un curso, hacerlo porque RCP, digamos, la reanimación cardiopulmonar salva vidas. Y las empresas están, digamos, van por ese alineamiento en el cual solicitan mucho lo que es RCP, primeros auxilios. Muchas veces se pregunta algo muy básico, no saben a qué número de emergencia llamar, más allá de que una empresa pueda tener su número privado, su empresa o como también el servicio público. Las escuelas también estamos llevando también nuestras charlas o talleres de RCP que nos convocan. También las visitas, por ejemplo, pueden ser scouts también que hemos participado. Alguien pregunta, y la respuesta es sí, porque recién vos lo dijiste, David, ¿dan capacitación de rescate en altura? Sí, sí, ahí Cristian se encarga más de lo que es capacitación externa, así que ahí lo puede ampliar un poco más. Pero dan el curso. Exactamente. Una cosa es el rescate, otra cosa es trabajo de seguridad en altura. Muchas veces las empresas se las capacita para lo que es trabajo en la seguridad en altura. No rescate. Ah, pintor, por ejemplo. Claro, si están trabajando, mayormente las empresas que nos contratan... Ahí está escribiendo, no sé qué habrá querido decir. Hay una resolución ahora para toda, a nivel nacional, para todas las empresas de construcción que tienen que capacitarse justamente, como decía Cristian, en trabajo vertical o trabajo Pero no está construyendo nadie ahora. Mirá, dice, es por la nueva resolución de trabajo en altura sobre torres. Bien. Claro, pero no es rescate en altura. No, seguridad en altura. Seguridad en altura. Lo que pide la resolución... Sí, le pará, sí, lo dan. Claro, exactamente. Lo que pide la resolución es que lo de personal idóneo, no te dice algo más que eso, por lo cual Bomberos entra dentro de esa gama y por eso se le estuvo dando capacitaciones a algunas empresas de construcción justamente, así que sí, es viable eso. Y pará, tres cosas que si no me voy olvidando. En el caso este, ¿cómo te contactás? ¿A dónde llamás a Bomberos? Acá, es largo, pero bueno, capacitacionesterna, arroba bomberosrosario.com.ar Y si no, nos sigue por las redes, nos preguntan ahí. ¿Y las tarjetas dónde las compras para la cena? Todo lo que es el contacto de la cena se va a hacer a través, en este caso, como para hacer un mayor seguimiento a través de las redes sociales nuestras, en Instagram principalmente, en el cual tomamos, hacemos contacto y nos comunicamos después con la persona. Bueno, sí pasamos después un link para que se registren y poder tener un mayor seguimiento y tener el ingreso. Para ser una, es una ciudad grande también, como hay buena fe, hay mala fe, quiero llegar a esto. Si tienen alguna duda, llámalo al 430-8888. ¿No hay campaña en las casas? No hay campaña de socios, es decir, que vayan con folletos, que queremos hablar. Hola, ¿qué tal? No, no nos manejamos así porque es una ciudad grande donde mucha gente colabora, hay diferencia en una localidad más chica, que se conocen todos y las campañas son diferentes, pero en nuestra ciudad queremos aclarar que Bomberos Voluntarios de Rosario no está haciendo una campaña puerta a puerta. ¿Y si te querés asociar a Bomberos? Podés ingresar, digamos, a nuestras redes, mayormente las redes son las que nos llevan a muchos lugares, sí. La cuenta de Instagram es Bomberos Voluntarios Rosario. Exactamente, van a encontrar todas nuestras actividades, pueden enviar un mensaje y ahí para fluir más la información, porque muchas veces hay gente que se dedica a captar la información, bueno, ustedes tienen experiencia como periodista y después usan la buena fe. No, me refiero que uno por ahí brinda la información y hay gente que se dedica a captar, sí. Y la gusta. Mañana empieza a vender tarjetas. Exactamente, principalmente lo que es las redes sociales las utilizamos justamente nosotros, así que el filtro lo tenemos enseguida. En lo que es la parte de la bio, del Instagram, figura inclusive cómo hacerse socio, sino otra de la web nuestra que es www.bomberosrosario.com.ar, ahí directamente tenés el link que te tira absolutamente directo a lo que es la página de donación. Mucha gente, te cierro justamente esa idea, por ahí no quiere brindar datos, pero la web nuestra en ese caso, como te deriva directo, ahí te va a pedir, sí, los datos de la tarjeta de débito o crédito, y todos los meses se debitan 1.500 pesos, que hoy no compras nada. No, 1.500 pesos. Exactamente. Y te lleva un mes de confirmación. Pongan algo caro, la tarjeta es barata, auspiciar es barato. Sí, exactamente. No sé cuánto vale un alfajor. 1.500 pesos, podés colaborar con bomberos voluntarios, dale. Exactamente, la realidad es esa, o sea, el cuartel de bomberos voluntarios, todo lo que se genere no es solamente para nosotros, sino que es para la comunidad. En este caso, si no tenemos autobomba, no saldremos nosotros, pero es una autobomba que le falta a la ciudad. Es que es una colaboración que nos vuelve a los ciudadanos. Exactamente. Es un ciclo. Exactamente. Es así. Sí, nuestra actividad. Porque esos al año van y te queman la casa. Claro, por lo seguro. Claro, sí. Eso sí te cubre un incendio. En épocas de tormenta, por ejemplo, las llamadas de gente atrapada en ascensores, terrible. Exactamente. Por ejemplo. Sí, sí. Y hay millones de actividades que podemos decir. Y también la liberación de calles, que también colaboramos en eso. Y si querés ser bombero, ¿qué onda? ¿Cualquiera puede ser bombero? ¿Tenés que pasar por un examen? ¿Alguna edad? Hoy lo limita la parte financiera. Es simple el tema. Justamente por lo que decía recién, hoy equipar un bombero estamos hablando de casi 5.500 dólares por cada bombero. Pero se necesitarían bomberos. Se necesitarían bomberos totalmente. Pero es medio contradictorio. Digo, es medio raro. Necesitamos bomberos, pero no podemos hacer bomberos porque es caro hacer un bombero. Exactamente. O sea, por eso siempre que escriben respondemos exactamente lo mismo. Hoy no abrimos la inscripción justamente porque el cuartel está en una época de cambio. Y aparte de eso, hay que resolver la parte financiera que se está trabajando en eso. El año pasado cambió la comisión directiva. Este año justamente estamos nosotros cubriendo el lugar de Aníbal y de Lucho, que es el contacto que tenemos siempre. Lo bien que hiciste. Mirá que está escuchando Lucho. Y principalmente estamos en una época de cambio en la cual buscamos solucionar ese problema que no termine de ser un problema muy grande el tema del ingreso de la gente porque va a entrar y no va a tener equipo y no va a poder prestar servicio. Como decía recién, hoy, este año, el 3 de diciembre, cumple, digamos, otro aniversario más del cuartel. Tenemos el acto de ascensos y está la jura de 27 nuevos bomberos, en lo cual ingresan con equipo. Como el camión, 27. Exactamente. El número de cuartel en realidad es. Sí, sí. Los chicos ingresan y próximamente, antes que termine el año, la idea es terminar de saldar los equipos de ellos para que entren con equipo estructural. Ya se saldaron dos tandas de 10 cada uno. Ya hay 20 equipos que están viniendo. 10 ya llegaron en realidad. Y hay que terminar de saldar los otros 10. Pero justamente cada equipo, 1.020 dólares. Cuando vuelven a estar en un momento en el cual financieramente pueden abrir la inscripción, después la formación de una persona que quiere ser bombero se hace acá solamente? Lo pregunto porque si alguno tuvo la oportunidad de viajar por la autovía de la Ruta 2, está el centro de entrenamiento a nivel nacional, que es increíble. Que no sé si lo usan ustedes o no. Es un lugar particular. Eso pertenece a la estructura orgánica de Bomberos. Consejo Nacional, Federación Santa Fe, en este caso en la cual, y los cuarteles. Eso diría que todos los ingresos, todos los pagos que realizan las federaciones, fue destinado a ese centro de entrenamiento. Pero sin ir más lejos, Santa Fe tiene un buen centro de entrenamiento. Es decir, en la ciudad de Galvez, nosotros tenemos el centro de entrenamiento a nivel Federación Santa Fecina. Ahí se hacen las Olimpiadas Bomberiles, que se hicieron. Los Olimpiadas de Galvez son lo más. Y según Bocasi. Sí, sí, según Bocasi. Esto es mentira. Ahora me acordé. Ahí, bueno, es un lugar donde... O sea, ustedes no necesitan para formarse ir al Nacional. Ustedes pueden trabajar con el Galvez. No, no, acá Santa Fe, digamos, es una de las... Va a salir en medio... Sí, dale, dale. Una de las mejores federaciones a nivel nacional. Con el cual, bueno, David pertenece, que vas a explicar un poquito mejor, en la parte operativa de todo lo que cuenta la estructura de Federación Santa Fecina. Que eso viene también lo que hoy decía tu compañera, que todo el aporte que se hace va destinado a ese lugar donde hay camiones, unidades, de comando, etcétera. Y hay aulas para todo el personal que haya diferentes tipos de cursos. Es más, la federación compró otra X cantidad de hectáreas donde se va a hacer un... Se está armando todo un centro de entrenamiento. Pero, digamos, cuando hay plata, se invierte en la formación de miles de bomberos de la provincia de Santa Fe. Para que les dé un mensaje. Dice, buena, soy Marisa Perna. Saludo a mis jefes. Gracias por el espacio para... Quiere sumar puntos. ...para compartir quiénes somos. ¿Es bombera? Sí, sí, compañera nuestra. Bueno, Marisa es una de nuestras compañeras que da... ...de capacitación de RCP. Para los bomberos, ¿usan protectores auditivos cuando salen con el camión? Porque la sirena suena que da calambre. Pero no sé cómo se escucha adentro. ¿El calambre o la sirena? La sirena. ¿De adentro cómo se escucha? Bien. Todo lo que es protección auditiva adentro... Pará, esa es la sirena de voluntarios o zapadores, porque no es la misma sirena. Va a sonar medio feo, pero si le pones el boliche al lado no dice nada. Claro, no, obviamente. Ahí me pasan factura a todos los vecinos. Pero acá no pregunta de... No, bueno, protección auditiva en realidad siempre la utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos cargas de equipo, por ejemplo, los cilindros que usamos son de aire comprimido, ahí usamos protección auditiva. Después, cuando hoy nombraba David las máscaras, casco, todo eso, tenemos limitaciones tanto auditivas como visuales. Son medios de protección que nosotros usamos que nos protegen tanto de las temperaturas altas y para... Pero cuando va en el camión, no. En el... Deberíamos tener protección auditiva, pero volvemos a la parte... Pero son otros dólares más. Exactamente, a la parte económica. Háganle llegar mis saludos y gratitud a los bomberos voluntarios que el sábado pasado vinieron a pasar la tarde con el grupo Scout al que asiste mi hija. Los chicos terminaron. Felices 100 papados. San Antonio de Padova. Los chicos de esa tarde hicieron capacitación de RCP y seguridad en el hogar con contenidos adaptados para los más chicos, prevención en cuanto a electricidad y gas. ¿Y fue el cuartelito? El cuartelito no fue en ese momento o está de vacaciones. Ah, bien. Porque tenemos que darle vacaciones al cuartelito. Pero fue un grupo nutrido de bomberos. Hace calor. Hace calor porque... Dice, todos los años pasan a vender bonos en nombre de bomberos voluntarios. ¿Es trucho entonces? No trucho, re trucho. No, siempre la ciudadana que acaba de escribir, que siempre cuando tenga duda, este número, 430-8888. Son 4-8 al final. No vendemos bonos, no pertenecemos a una mutual que también anda dando vuelta por ahí. ¿Qué es la mutual de bomberos voluntarios? Nos enteramos nosotros que hay nada, bomberos jamás, voluntarios. Estoy hablando de Rosario. Claro. Juan, ¿por qué hay bomberos zapadores y bomberos voluntarios? Esa es tuya, David. ¿Hay diferencia? No, hay diferencia. La diferencia solamente... ¿Es como obispo y arzobispo? ¿Cómo? ¿Es como obispo y arzobispo? Obispo y arzobispo, ¿viste? ¿Qué sé yo, no sé? Y sí, puede haber diferencia. Pero hay... Entre el obispo y los bomberos hay... Uno se encarga la parte celestial y nosotros somos materrenales. Ustedes ganan antes, claro. A mí una vez me dieron una explicación muy tribunera de esa diferencia. No, los ponían con un grito, me dijeron, ¡son policía! No, no, bueno. Bomberos zapadores pertenece, sí, a la policía de Provincia de Santa Fe. Claro. Muchos de nuestros compañeros integran cuerpos bomberos zapadores y viven de eso. Y zapadores tienen sueldo. Tienen sueldo, pertenecen como cualquier institución, en este caso a policía. Así como vos sos paramédico. Exactamente, el trabajo de ellos cobran por eso. Pero los dos vamos por la misma línea, los dos aspiramos el mismo humo, lo mismo, etcétera, corremos los mismos riesgos. Nada más, convivimos dos instituciones, que se da acá y también se da en Santa Fe, Capital, con los bomberos de La Flora, que son voluntarios. O sea, no tienen ninguna otra característica los zapadores. Nada, ya te digo, compartimos. Los dos acudimos a la misma emergencia. Dejen en el horario de la noche a los voluntarios. A ver, queremos aclarar esa parte. Nosotros, más allá de que nuestra actividad bomberil se activa a 20 horas, estamos en guardia pasiva. Hoy, acá nosotros dos, lamentablemente, no sé, hay un incendio, claro, a una fábrica donde bomberos zapadores requieren colaboración nuestra, activamos y ahí viene todo lo que pueden. Y ahí seguramente si hay una fábrica viene en toda la región, porque la realidad es esa. Y bueno, pará, lo de... Justamente son todos los que necesitan recursos. Pará, lo de Hessel. Ah, bueno, que acá... Que fueron de... Estás en alerta, no sé si les tocó a usted a los zapadores, pero digo como ejemplo esto, estás en alerta. No, hice la nota, de hecho. Sí, 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 nosotros... Pero decían bomberos. Exactamente. De Santa Fe viajaron 47 brigadistas, eso el 4 de noviembre. Ah, muchos. Exactamente. Y de Rosario eran 7 bomberos nuestros los que viajaron, entre esos justamente Lucho, que es el que está llevando adelante toda la parte administrativa de lo que es la posible certificación USAR a nivel Santa Fe, a nivel nacional, ¿no? Gracias a los bomberos que hacen todo por vocación y corazón, no tendrían que ser voluntarios, tendrían que tener un sueldo o suerte. No, ¿por qué? Ya lo discutimos hasta la otra vez. Es una pregunta que nos hacen diariamente. ¿Por qué no cobran ustedes? Pero ya lo discutimos hasta la otra vez esto. Porque la gente de Pesajería decía con lo que ganan los políticos tendrían que darle a los bomberos voluntarios. No, si son voluntarios, no te están diciendo que... Por eso le preguntamos que somos voluntarios. No pedimos sueldo, pedimos equipos para seguir serviendo. Claro, claro. O sea, que se entiende ahí. Pedimos recursos, por eso estamos acá. Recursos. Pero el año pasado, la otra vez que vinieron los chicos para hablar de accidentes domésticos, un montón de mensajes decían esto, páguenle un sueldo con la idea. Y no, pero no era por ahí el tema, iba por otro lado. Claro, inclusive todo lo que es capacitaciones, si bien nuestros capacitadores cobran, o sea, se le abona el precio ahora porque justamente está dedicando su tiempo, lo que se genera en realidad para la institución también. O sea, lo que se está buscando es eso, profesionalizar y reivindicar el rol del bombero voluntario en la sociedad. Nuestro público le cuesta un poquito a alguno, no a todos. Hay consignas que le dicen, chicos, entonces esto que compro es trucho? Y me mandan la foto y dice, bono contribución, bomberos zapadores. No, estos son voluntarios. No, bomberos zapadores, bomberos zapadores. No nos metemos en casas. Por eso, están hablando de los voluntarios. Rioja 2860, bomberos voluntarios gigante. Claro. No, por lo del bono, digo. No, no, está bien que la gente... Pero estamos hablando de zapadores, de voluntarios. Me hicieron confundir. No, pariós. Estamos hablando de voluntarios. Zapadores, ¿qué hacen? Le preguntamos un día cuando eran zapadores. Pero ahora voluntarios, no hay nadie por la calle que diga, hola, esto es una campaña, bomberos voluntarios. No. No, olvídate. Sí, yo me quedé con una. Sí, pará, posta eso, dijo el oyente recién, ¿es cierto? Pasan ofreciendo rifas en nombre de bomberos voluntarios. 10.000 y que sortean autos, motos y no sé qué más. Truchísimo, ¿no? No entendí. Bueno, puedo aclarar nuevamente. Bomberos voluntarios de Rosario no está haciendo campaña puerta a puerta. Ni bono ni nada. Bomberos voluntarios de Rosario. Queremos aclarar. Quiero volver a comprar el casco llavero. Eso es exactamente ahora, en la noche de las peatonales. Ah, sí, sí, vamos a estar ahí. También vamos a estar recientes. Sí, queremos aclarar que nosotros cuando participamos, que siempre nos invitan al municipio a través de la noche de las peatonales, vamos con todo nuestro recurso personal y hacemos un poquito de merchandising ahí. Es un ingreso y también los chicos van, se divierten, se sacan fotos. También tenemos un rol social que muchas veces por ahí no se ve. Pero bueno, Bomberos también tiene ese lado. Por eso hoy hablaban de Scouts, que estuvimos de visita el día sábado. Fue un grupo de compañeros que se encarga. Tenemos gente que se va a la parte de visitas, que van a las escuelas, instituciones y participan, tienen ese rol social. Y también la parte de capacitación, que se le da a taller, por ahí de RCP, primer auxilio. Siempre y cuando se la adecuamos, en este caso, a los chicos. Pero siempre hay actividades. La parte Bomberito. Y pará, y la última antes de despedirlos. ¿Y el cuartel nuevo qué onda? Porque el cuartel nuevo en principio iría al costado del cementerio El Salvador, Perón y Suipacha. Exactamente, el gino de Suipacha. ¿Eso lo está proyectando MSR? Eso lo está proyectando lo que es la constructora de MSR, en la cual... Redolfi. Exactamente, lo que se está trabajando en la parte de documentación, para poder obtener después los permisos de construcción. Obviamente, como contábamos antes del tema recursos, acá hay que poner más recursos. Estamos hablando de 1.400 millones de pesos, aproximadamente, en el cual la idea es edificar todo lo que sería a grande rasgo. Una loza tipo industrial, para donde tengamos el parque automotor y después podamos hacer con la construcción cerrada que tiene en la parte superior, nos permite hacer módulos operacionales justamente para bomberos. O sea, todo lo que tengan que ver con las oficinas, recepción, y todo lo que es la sala de estar de bomberos, pero basado edilícidamente como si fuese un galpón industrial. Principalmente está orientado a la parte operativa, que bomberos puedan tener su estacionamiento de maniobra para los móviles, y que nos permita seguir creciendo en tanto parque automotor, como todo lo que tiene que ver con salas para poder seguir brindando capacitación, que esas sean capacitaciones rentadas, y también albergar gente que venga de afuera a capacitarse acá. Por eso también se está trabajando mucho en eso. Ya Gabriel, en notas anteriores, ha mostrado inclusive parte de lo que sería la fachada y los planos. ¿Y MSR qué hace? ¿Dona el proyecto? Exactamente, lo que sería básicamente la dirección de obra, por así decirlo. Y después lo que me imagino conociendo a Redolfi, lo que debe estar haciendo es buscando a otra gente que done los materiales también. Se está trabajando justamente en eso y principalmente necesitamos esto, saber dónde estamos parados, en cuánto necesitamos para poder abordar esto. Que como decía recién, estamos hablando de 1.400 millones de pesos, en lo cual es complicado, pero no inalcanzable. Ahí tendríamos que llamar al obispo. Para que haga un milagro. Un milagro divino. Pero bueno, por eso invitamos a todos que sean partícipes, en este caso a las empresas. Sabemos que por ahí estamos en situaciones complicadas económicas, pero bueno, bomberos, como decía hoy. Pero algo, hay un montón de empresas en Rosario. Y Rosario es un polo empresarial, diría que el más grande de Argentina. Y para, y voy a grabar la pregunta del contador del diablo, ¿podés descargar además también colaborando con el diablo? Podés descargar, eso por ese lado en lo que es a nivel empresa. Y sí, Dios, si está escuchando alguna empresa, es decir, uy, che, pero la guita, podés descargar. Y bueno, mirá, acá está colaborando con el espacio. Totalmente. Tranquilamente, si fueras un privado te lo hubiera cobrado. Ahí puntualmente, justamente, no solamente esperamos que se sume también la parte privada, como también la pública, que justamente bomberos para la comunidad, bomberos le devuelven a la gente. Por eso también estamos trabajando para poder lograr el trabajo mancomunado, para poder llevar esto adelante. Es una parte, está ubicada en una parte muy esencial de la ciudad, que nos permite salir rápido hacia lo que sería el sur, el oeste, obviamente al norte, porque puede bajar por Francia directamente, y también poder ingresar a la parte del centro desde las distintas avenidas que tenemos. O sea, operativamente está estratégicamente ubicado, en el cual en su momento, cuando se pensó, era que estén básicamente las fuerzas municipales, porque los bomberos voluntarios puntualmente son y dependen de su ejecutivo local, ahí vamos a tener lo que es el COEN, esta LECA, o sea, estaría todo dentro de todos. Con la sirena no va a molestar a nadie, porque están todos muertos. Es un punto ese. Es un punto. Es bueno, los vecinos suelen llamar a ellos. Los vecinos sí. ¿Qué llama a alguien que molesta a la sirena? Sí, pasan cosas. ¿Cuántos años tiene el cuartel en Calle Rioja? Ahora va a cumplir 46 años. ¿El cuartel en Calle Rioja? Exacto. Chicos, no rompan los huevos, es como el autódromo. ¿Quién fue el primer ahí? ¿Va a control? ¿Va a control? O sea, tampoco es que también entendemos, inclusive... No, no entendemos nada. Salí con la sirena. Yo entiendo que vos seas bueno, voluntario, un alma caritativa. Entendemos el hecho de... Que soy presidente y soy políticamente correcto. Claro, no solamente entendemos eso. Dentro del cuartel hay muchísimas máquinas de explosión, en las cuales las pruebas de los domingos... Aparte tenemos a nuestros primos al lado que hacen el mismo procedimiento. Sirena a las 6 de la mañana, pruebas de equipo, pero es rutina... Exactamente. La tenemos que hacer. Claro. Tiene tatuado un autódromo, ¿no? Exactamente. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y el casco arriba. Ah, está. ¿El casco arriba dónde? Ah, arriba de... En la parte superior. Ah. Uno de los cascos, otro. Gente, gracias por haber venido. Si a alguien le quedó alguna duda, quiere hacerle alguna pregunta, comprar una tarjeta, ser socio... Comprar una tarjeta. Comprar una tarjeta, ser auspiciante de la fiesta, porque en la tarjeta le estás pagando vos la comida, pero siendo auspiciante estás colaborando a pagarle la tarjeta a los bomberos para que vayan. 200.000 pesos. 200.000 pesos. Si querés ser socio, si querés colaborar con bomberos voluntarios, todo el contacto previo hacelo a través de la web o de bomberos voluntarios en el Instagram. Si pasan por tu casa y dicen, hola, somos bomberos voluntarios, estamos haciendo una campaña, Sarasa, voluntarios, B-O-L-U-N-T-A, P-C-O-R-T-A-R-I-O-S, voluntarios, no hay campaña por tu casa, no te piden guita, nada, no regalan auto, no sortean un autobomba, un paseo de una autobomba, nada. ¿Paseo de un autobomba? Sí, la gente por ahí... No son mangueros. Sí, también la gente por ahí... Un poco chorro. Entendemos que no quieren, digamos, comprometerse poniendo lo que son las tarjetas y todas esas cuestiones en lo que es la web nuestra. Está, obviamente, el alias que va directamente al cuartel, obviamente, que tiene iniciales de asociación bomberos voluntarios, que es A, B, Larga, B, Corta, Rosario. O sea, A, B, Larga, B, Corta, Rosario. Cuando salimos justamente con el tema de la donación, alguien invirtió las letras, así que por eso lo aclaramos. En el caso de este, en este caso, A, B, Larga, B, Corta, Rosario. Es una cuenta de mercado pago, pero le va a aparecer directamente que es el nombre de la institución. Ahora lo hacía. Exactamente. Pueden hacer la donación directamente ahí. Muchos por ahí, inclusive, quizás donás todo un año completo, que estamos hablando casi de 12.000 pesos, 15.000 pesos en realidad no estaría haciendo la diferencia, digamos, en esa cuestión. Pero lo aclaramos porque por ahí muchos no quieren comprometerse con eso, ¿no? No, pero más te agarra Dulce ahora, qué sé yo, no sé. Sacaste un número a la quiniela. El 27. No, pero pará, aparte, para chequear el área, si está bien escrito, la cuenta aparece en nombre de la asociación bomberos voluntarios de Rosario, ¿no? Va a aparecer en nombre de Carlos. Pero ponéle, ahora, terminamos la nota, y jugás 127 a primera, a los 10, en la oficial y en la clandestina. Bueno, bueno. Y sacó una guita con el 127. Mirá si sale el 127. Y decí, ¿sabés qué? No se lo quita. No todo. La mitad se lo dio a los bomberos. También suma y... Y ahora, y buscás el alias ahora. Y reiteramos, o sea, no es para los bomberos, esto es netamente para la comunidad. O sea, el combustible va a trasladar el camión, al que vaya a socorrerte, en la situación que tengas. ¿Alguna vez le quisieron alquilar la autobomba para Jodas? Había un móvil que se utilizaba para, no Jodas, sino para distintos tipos de eventos, en el cual está en el cuartel, tiene mucha historia. Así que también, o sea, la idea es en algún momento poder restaurar todos esos móviles, que obviamente dentro de todas las necesidades que tenemos hoy, eso pasa a lo último. Pero también son proyectos que llevamos adelante porque son camiones que tienen mucha historia, que pertenecieron mucho tiempo a la ciudad y queremos obviamente que estén de vuelta ahí para los distintos eventos que hay. Gracias por haber venido. Nos vamos a la tanda, ¿les parece?